Está de regreso Volvió con nosotros Aquí está de nuevo Sí, en el Camarón Dormido Regresó la promoción que esperabas Ostiones Alta Pesco Al 2x1 Ostiones Alta Pesco Al 2x1 En el Camarón Dormido Frente a Chedraui Ya no salgas de la ciudad Ven a el Camarón Dormido A disfrutar de pescados y mariscos Fresquecitos Pide la cazuela de mariscos Y muchas delicias más Ven hoy a el Camarón Dormido Frente a Chedraui Síguenos en Facebook Te esperamos